... Los presupuestos de la Junta para el año que viene recogen una partida para la construcción de la primera fase de la Ronda Sudeste. Se trata de una infraestructura vital para el desarrollo de la ciudad y para mejorar su movilidad. Esta vía conectará la rotonda de las piscinas municipales con la que se construyen estos momentos junto al tanatorio. Bienvenidos a Diario Comarcal. En unos instantes les ofrecemos todos los detalles sobre esta actuación. Antes les resumimos en titulares otras noticias de la jornada. El Área de Cultura confirma que mantendrán la programación siguiendo las medidas sanitarias mientras la normativa lo permita. El Área de Formación y Empleo informa de que Aula Mentor pone en marcha una nueva convocatoria de cursos gratuitos. El puerto de Motril y el Ayuntamiento de Granada diseñan estrategias de promoción conjunta. Las restricciones por el COVID-19 obligan a los agricultores motrileños a cambiar los cultivos en esta campaña para reducir la mano de obra. El proyecto de presupuestos de la Junta de Andalucía para 2021 recoge inversiones por casi 220 millones de euros para la provincia de Granada, donde destacan el acondicionamiento del edificio judicial de La Caleta, el proyecto del acelerador de partículas y la primera fase de la circunvalación sudeste de Motril. Según publica la agencia Europa Press, tras consultar los presupuestos autonómicos, las cuentas de la Junta recogen una inversión de 1,5 millones de euros para la construcción de esta infraestructura, vital para el desarrollo de la ciudad y para mejorar su movilidad. Se trata de un vial que conectará la rotonda de las piscinas municipales con la que se construye en estos momentos junto al tanatorio. Según han explicado fuentes municipales a Telemotril y Onda Sur, en varias ocasiones a lo largo de este año, la inversión que realizará la Junta será para acometer la primera fase de la ronda sudeste, que corresponde a la construcción de dos carriles en el citado trazado. Posteriormente se creará otra plataforma para que el vial cuente con dos carriles en cada sentido de la circulación. Esas mismas fuentes municipales han comentado que hay pendiente una visita de la consejera de Fomento, María Francisca Garazo, para presentar el proyecto y otras inversiones que realizará la Junta de Motril el año que viene. El concejal de Urbanismo, Antonio Escámez, ha indicado en varias ocasiones que este tramo de la ronda sur no sólo mejorará la movilidad en la ciudad de forma notable, sino que también contribuirá a su desarrollo comercial, pues supondrá un empuje para el polígono industrial El Vadillo, y es el primer condicionante que la empresa Carrefour ha puesto al ayuntamiento para comenzar a construir un hipermercado en frente del Cerrillo Jaime, junto a la estación de autobuses y la zona en la que ahora se construyen los supermercados de Lidl y Mercadona. El Área de Cultura confirma que mantendrá la programación siguiendo las medidas sanitarias mientras la normativa lo permita. Así, el sábado el concierto de Fran Perea en el Calderón se adelantará a las 8 de la tarde para cumplir con las instrucciones de la Junta y para que los asistentes puedan estar en sus hogares a la hora del toque de queda. El concejal responsable del área, Miguel Ángel Muñoz, ha recordado que desde el Ayuntamiento se apuesta por la cultura, desde la declaración del estado de alarma debido a la pandemia, como sector fundamental dentro de la sociedad. Desde el primer día, en marzo, tuvimos un lema desde la Concejalía de Cultura que fue valientes pero conscientes. Nosotros, mientras nos permita la ley, al igual que en otros sectores, teniendo en cuenta que el teatro como espacio está demostrando que es un sitio seguro, que tenemos nuestras pistolas para ver las temperaturas, que tenemos las alfombrillas, que tenemos los geles, que tenemos la distancia de seguridad, pues nosotros vamos a intentar mantener la programación tal y como está hasta que la ley nos lo impida. El concierto de Fran Perea, previsto para este sábado, se mantiene si bien se adelanta a las 8 la hora de comienzo. El precio de las entradas es de 12 y 15 euros y se pueden adquirir en la taquilla y en la página web del teatro. A las 8 tenemos a Fran Perea en concierto y, bueno, os pedimos que venga ahí. Para él también nosotros tenemos que tener la responsabilidad de mantener abierto por la gente que hay abajo y también por la gente que hay arriba que necesita comer. Todos los sectores ahora mismo necesitan comer y cada uno tiene que ayudar en la medida de lo posible en el suyo. Nosotros pedimos que la gente venga al concierto de Fran, que se va a pegar un viaje en unas circunstancias complicadas también y, en fin, que respondamos. Muñoz ha confirmado que, como todo, la programación cultural tiene que adaptarse a la realidad de cada día en relación a la situación sanitaria. Por desgracia, esto que estamos viviendo cada día hace que las cosas varíen y tenemos que ir adaptándonos. La gente dice que es que vaya que no se ha previsto, es que no hay nada que prever. Aquí un día resulta que hay 18 casos más, otro día hay 54 y, bueno, si nos confinan, pues tendremos que cambiar todo esto que estamos diciendo. El Edil de Cultura ha resaltado que también se presentarán dos libros durante el mes de noviembre, ambos a las 8 y media de la tarde, en el almacén de azúcar de la fábrica del Pilar, al ser el recinto cultural más fácil de adaptar a las limitaciones de aforo. Hoy, 5 de noviembre, tenemos la presentación del libro de María Martín Barranco, Mujer tenías que ser, un libro extraordinario que está literalmente petándolo y que nos complace que haya tenido a bien presentarlo también aquí en Motril. Y, bueno, ahí estaremos. Además, uno de los principales creadores de la novela negra, el escritor afincado en Salobreña, Juan Madrid, presentará el último libro, Gloria Bendita. El 26 de noviembre, si todo va, tendremos la presentación de un libro de uno de los mejores escritores y periodistas de los últimos años y más comprometidos, Juan Madrid. Hoy, que Juan Madrid, pues no solamente ha sido corresponsal, ha sido periodista de investigación con Cambio 16, con Pepe Oneto, escritor, guionista, por ejemplo, de películas como Días Contado, de Manuel Uribe, de Villada Central, en fin. Ha escrito, pues no sé si son unos 60 libros y va a presentar aquí, que está recién saliendo, su próximo libro que se llama Gloria Bendita. Por último, Muñoz ha anunciado que el 26 de noviembre habrá un espectáculo de flamenco ya y ha apelado a la responsabilidad individual por el bien de todos. Desearle a todo el mundo que esté bien, que nos cuidemos, que nos cuidemos los unos a los otros, que ahora mismo somos todos enfermeros de los demás. Según nosotros nos comportemos, según sean nuestros comportamientos, ponemos en riesgo a los demás. que lo que se ha dicho ya, la higiene, la distancia y, en fin, todas las medidas que se nos han recomendado que os cuidéis para que los demás estén cuidados. Y mientras la ley lo permita, la cultura va a seguir adelante y desde aquí os pido el apoyo y que vengáis a apoyar a la gente que viene a hacer también ese esfuerzo. El aula mentor pone en marcha la nueva convocatoria de cursos gratuitos Mentor en Abierto, cuyas inscripciones comienzan el día 10 de este mes y las plazas limitadas serán asignadas por orden de inscripción, sin examen presencial y con emisión de certificado de aprovechamiento o asistencia. La formación comenzará el 19 de noviembre de 2020 y el plazo para solicitar la inscripción, mientras haya plazas disponibles, será del 10 al 16 de noviembre de 2020. Para ello, las personas interesadas han de remitir correo electrónico a motril.aulamentor.es, indicando el nombre del curso, los conocimientos del curso, ninguno, bajos, medios o altos, el número del documento nacional de identidad, nombre y apellidos, fecha de nacimiento, email, dirección y número de teléfono y profesión. Los interesados pueden obtener más información sobre la convocatoria referida y el proyecto de Aula Mentor Motril en el área de formación y empleo del Ayuntamiento de Motril, por teléfono o en la página web del Aula Mentor. En esta nueva convocatoria, los interesados podrán matricularse gratuitamente en introducción sobre el sistema operativo Linux, introducción a Internet de las cosas, introducción a la ciberseguridad, emprendimiento digital e iniciación y administración de Salesforce. Todos los cursos bajo el paraguas de Cisco System. El Ayuntamiento va a reforzar la limpieza en 161 calles y plazas de motril a través de un baldeo manual por las noches. El consistorio ha sacado un pliego de condiciones para contratar este servicio externo, en el que invertirá 196.000 euros al año como máximo. Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 12 de noviembre en el registro del Ayuntamiento ubicado en la calle Cardenal Belluga, aunque la información de los pliegos de condiciones solo se podrá obtener hasta el día 19. Las zonas en las que se realizará este baldeo son el centro, la Rambla de Capuchino, Avenida de Salobreña, Calle Nueva, Avenida de Andalucía, el Camino de las Cañas, Avenida Rodríguez Acosta, la Huerta de la Condesa, Los Telares y Los Pisillos. Se trata de zonas en las que el Ayuntamiento ha detectado que es necesario profundizar en la limpieza. El baldeo se realizará en cada uno de estos sectores una vez a la semana, en verano y una vez cada 15 días durante el resto del año. En la época estival habrá dos equipos como mínimo de cuatro personas y el resto del año un equipo con un mínimo de dos. En ambos casos la limpieza se realizará de 11 de la noche a 4 de la madrugada y de lunes a sábado. El contrato lo realizará el Ayuntamiento por un año con posibilidad de prórroga por otro más. El Ayuntamiento de Granada ha acogido una reunión de trabajo en la que responsables y técnicos del Consistorio Granadino y del Puerto de Motril han comenzado a diseñar estrategias turísticas de promoción conjunta dentro de un plan de actuación que se enmarca a su vez en el convenio recientemente firmado entre ambas entidades. Su objetivo es lograr que una vez se reanude el turismo de cruceros, Granada esté preparado para ser el primer destino elegido por las navieras por la calidad y diferenciación de su oferta. El Edil de Turismo de Granada, Manuel Olivares, ha asegurado que tras la firma del convenio y constitución de la mesa, que tuvo lugar hace escasos meses y que trabajan para diseñar itinerarios concretos y paquetes turísticos que ofrezcan al visitante una oferta cultural, monumental, gastronómica y de ocio diferenciada y de calidad, contemple distintas opciones de estancia hipernocta. Para el concejal, el objetivo último del proyecto que ahora arranca es adelantarse, aprovechar ese tiempo en que no hay tráfico de viajeros marítimo por la pandemia para diseñar y definir los productos, servicios, vías de comercialización y, en definitiva, estrategias de promoción para que, una vez que se vuelva a la normalidad, Granada sea destino preferente y primero de los cruceros premium. En sus palabras, resulta sorprendente e impensable que esta sea la primera alianza real y con acciones concretas entre la capital y Motril, a pesar de lo trascendental que resulta en términos de impacto económico y flujos turísticos a hacer posible esta conexión y fortalecer los lazos entre ambos municipios. Por su parte, desde la autoridad portuaria, su presidente, José García Fuentes, ha indicado que se pretende consolidar una oferta turística orientada a los cruceros del sector premium, ofreciendo servicios exclusivos y únicos en el mundo, una oportunidad para que los viajeros puedan disfrutar de la visita cultural que ofrece Granada. Un total de 112.747 personas se han vacunado ya de la gripe en la provincia de Granada en el marco de la campaña antigripal puesta en marcha por la Consejería de Salud y Familias, que comenzaba el pasado 14 de octubre. Para todos aquellos que nacieron en 1954 o 1955 y aquellos de cualquier edad con factores de riesgo predisponentes, la Consejería de Salud y Familias también recomienda vacunarse frente al neumococo. Esta vacuna, denominada Prevenar 13, se puede administrar a la vez que la de la gripe y está incorporada en Andalucía a la vacunación gratuita de adultos desde mayo de 2019. De cara a la vacunación de las personas de mayor riesgo, se proporcionará la vacunación en domicilio por parte de profesionales sanitarios. Este es el caso de mayores de 75, 80 años, pluripatológicos, convalescientes y altas hospitalarias que tengan dificultad de acceso al centro sanitario por su estado de salud o situación de deterioro funcional o cognitivo. En esta línea también se promoverá la vacunación fuera de los centros, en áreas comunes y zonas de paso frecuente previa citación de los pacientes. Para este año, la Consejería ha previsto la adquisición de 2,3 millones de dosis de vacuna de este montante se administrarán vacunas tetravalentes para personas menores de 65 años y vacunas de inmunogenicidad aumentada para personas a partir de 65 años. Desde el 1 de noviembre pueden vacunarse el resto de grupos de riesgo, personas de menores de 65 años, excepto menores de 6 años, con patologías crónicas, embarazadas y profesionales esenciales, a los que se suma como novedad este año personas con hipertensión arterial aislada y sus convivientes, mujeres durante el pueperio y sus convivientes y personas de 6 meses a 64 años, convivientes de mayores de 65 años y profesionales de centro educativo que tengan trato directo con alumnos. Las restricciones por el COVID-19 obligan a los agricultores motrileños a cambiar los cultivos en esta campaña para reducir la mano de obra, según explicó el secretario general de COAG, Miguel Monferrer, anoche en el programa Sector Primario. Monferrer recordó que ya en la primera ola de coronavirus tuvieron problemas para encontrar trabajadores agrícolas y desplazarlos a las explotaciones. Este año, por las predicciones que hay, el cherry va a bajar un poco las hectáreas, que la verdad es que el agricultor es el tema de la carga de mano de obra. Estamos estudiando la pandemia del coronavirus, no sabemos este año lo que va a ocurrir y vamos intentando meter otros productos, sobre todo mini vegetales, pero dentro de los mini vegetales, pues bueno, el pimiento, hay muchas hectáreas, hay muchas empresas que están dando el pimiento del padrón, mini pimiento, pimiento que no es italiano, ni es pimiento de la mullo, o sea, pepino, no solo el pepino sin palmería o el mini pimiento, sino también un pepino mediano, que también es verdad que los mercados lo están necesitando bien. Monferrer añadió que los mini vegetales son cada vez más demandados, sobre todo en el resto de países europeos. Los mini vegetales, pues bueno, es un segmento de consumidores, que lo demandan, y es verdad que la sociedad ahora mismo, pues bueno, va cambiando, ya llevamos muchos años cambiando, cada vez hay menos gente en las familias, entonces, pues bueno, la unidad pequeña, el producto pequeño, porque la verdad, si una familia que son dos personas o tres personas, tienen que comprar un kilo, tienen que comprar un producto grande, pues la verdad que cada vez están comprando productos más pequeños. Es verdad que aquí, en la costa, en Motril, en el resto de la costa, pues se está apostando y las empresas están apostando por esos mini vegetales. El responsable de COAG comentó que los agricultores motrileños buscan diversificar sus producciones para asegurarse la campaña. En el tema de cultivos, que los agricultores estamos diversificando cada vez más, pues varios sistemas, ¿no? Uno, porque, bueno, pues la competencia de la de otros países, porque están introduciendo más productos, y luego también la mano de obra, que también es importante, para ir reduciendo mano de obra. Más o menos los cultivos que aquí en la costa, siempre tradicionalmente se están cultivando, los principales son el tomate cherry, en todas sus variedades, colores y formas, y luego también, pues bueno, pues el pepino, tipo de pepino, tipo almería o tipo holandés, que también, pues bueno, es uno de los segundos cultivos más importantes aquí en la costa, y luego también, pues bueno, pues hay dos temas de calabacín, de pimientos, de avisuelas, también, sobre todo judía, también se está incrementando cada vez más. Monferrer también hizo hincapié en que los agricultores motrileños cada vez se decantan más por las producciones ecológicas. Los mercados europeos y nacionales están cada vez demandando, los que también están cada vez demandando más productos ecológicos, y los agricultores se los ofrecemos, y es verdad que tenemos, pues bueno, un clima, aunque está dentro del invernadero, que parece, o suele parecer, o se puede dar la impresión de que no es un producto ecológico dentro del invernadero, pero sí, es verdad que los tratamientos que se dan y el cultivo que se dan, pues bueno, aunque estén bajo plástico, que no es, el plástico lo único que da es un abrigo y es una cubierta para, bueno, pues la inclemencia meteorológica. El consumidor también demanda cada vez productos más sanos, productos que tengan menos pesticidas, o que tenga un tratamiento con el medio ambiente, pues más, 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 se puede decir, más sostenible. La entrevista completa podrán verla en el programa Sector Primario el sábado a las 11 de la noche en Telemotril y en cualquier momento en el canal que Telemotril tiene en YouTube. Aumentan los contagios por coronavirus en 48 personas. En el Distrito Sanitario Granada Sur en las últimas 24 horas, 22 de esos nuevos enfermos son motrileños. Desde el inicio de la pandemia son 1.058 las personas que se han infectado por este virus, 381 en las últimas dos semanas. En lo que respecta al Distrito Sanitario Sur de Granada, con los últimos 48 contagiados, el número de personas infectadas asciende hasta las 2.150, de las que 767 corresponden a las dos últimas semanas. Solo uno de estos nuevos enfermos ha requerido hospitalización. Una mujer de 87 años ha sido trasladada al Hospital de Motril esta madrugada por intoxicación, por inhalación de humo, tras un incendio ocurrido en su vivienda del Monte de los Almendros de Salobreña. El fuego se produjo pasadas las 3 de la madrugada y fueron los vecinos quienes alertaron al Servicio de Coordinación de Emergencias 112. El centro coordinador activó a los bomberos de Motril, a la policía local, la empresa pública de emergencia sanitaria y a la Guardia Civil. Los bomberos han confirmado que el fuego ha afectado sobre todo al salón de la vivienda. El PSOE de Motril ha denunciado la desastrosa organización de la campaña de vacunas contra la gripe de la Junta en Motril, que se realiza en el centro municipal de la Matraquilla, en la Plaza de la Coronación. El concejal socialista Francisco Ruiz ha evidenciado que las personas citadas para vacunarse tienen que esperar más de una hora porque las dosis las trasladan desde el hospital. Según Ruiz, hay colas en los centros de salud que están saturados y faltos de personal. La aplicación Salud Responde no funciona como debe y prácticamente no se da cita con los especialistas. El concejal socialista añadió que estas aglomeraciones pueden suponer un foco para que se propaguen los contagios por COVID-19. Para finalizar, Ruiz ha censurado que la Junta no haya reforzado los centros de salud y sus profesionales que soportan desde hace meses una gran carga de trabajo y sin medios. Andalucía por sí pide en el Consejo de Administración de la RTM que Telemotril emita su programación propia en directo por Internet. El portavoz del partido andalucista en el Ayuntamiento, David Martín, ha destacado que de esta forma se solucionaría con poca inversión los problemas de cobertura. Desde Andalucía por sí ya llevamos en el programa electoral que había que ampliar los medios técnicos de la RTM. En pleno siglo XXI hay nuevas tecnologías como streaming de emisión para poder visualizar los telediarios y la programación a través de Internet, de la página web o de canales de YouTube, por ejemplo. Martín se ha sumado a la petición para que también los plenos municipales se emitan en directo a través de la página web y del canal de YouTube de Telemotril. Ya en el último pleno añadimos a la puntualización de otro grupo político a la alcaldía de que se estudie la viabilidad económica y técnica para dotar de nuevos equipos informáticos que puedan hacer factible esta emisión en streaming. Ahora en el pleno que se ha aplazado un grupo político llevaba una proposición para que se emitan los plenos en directo. ¿Cómo no nos unimos a ello? Finalmente David Martín ha recordado que desde su formación política defienden el valor y la necesidad de tener unos medios de comunicación de titularidad pública, en este caso dependiente del ayuntamiento. Todo lo que sea mejorar la calidad de la emisión hacia nuestros vecinos y vecinas va a contar con nuestro respaldo. Así también quiero aseverar que todos los trabajadores y trabajadoras de la RTM tienen nuestro cordial apoyo, nuestro respeto porque nosotros valoramos todo el esfuerzo humano y técnico que están haciendo para emitir y que le lleguen las noticias a toda la ciudadanía. El Comité de Empresa y las secciones sindicales del Ayuntamiento han censurado la forma en la que el consistorio ha gestionado las tres bolsas de trabajo organizadas para cubrir las bajas del servicio de limpieza en distintas áreas como conductores, operarios de interiores y exteriores. El Comité de Empresa y las secciones sindicales afirman que las solicitudes fueron masivas generando colas en el registro para entregar la documentación exigida y en la mayoría de los casos las personas tuvieron que pagar tasas y comprar temarios para preparar los exámenes de ingreso. En un comunicado informan que las personas contratadas no han cubierto ni la mitad de las bajas que hay en el servicio. Los nueve trabajadores de la bolsa que se incorporaron lo han hecho al servicio de limpieza viaria de exteriores y a día de hoy de esos nueve solo quedan tres mientras que para cubrir las vacantes del servicio de interiores no se ha contratado a nadie. El Ayuntamiento ha contratado una empresa privada para las labores de desinfección en los colegios y aunque es cierto que en ningún momento van a sustituir bajas laborales es innegable que esto aumenta la frustración de los componentes de la bolsa. A esto hay que sumarle que la puesta en marcha del plan de contratación denominado Plan Aire en la práctica ha anulado las tres bolsas puesto que todas las contrataciones se están realizando a través del mencionado plan de empleo de la Junta. A pesar de esto último no se están cubriendo las necesidades de personal en ninguno de los dos servicios, exteriores e interiores y en el caso de la bolsa de empleo de conductores aún no se ha activado. La Policía Local de Almuñecar ha tramitado un total de 33 denuncias desde que se decretó el confinamiento perimetral con toque de queda entre las 23 y las 6 horas y restricción de horarios en establecimientos públicos. 10 de ella por no llevar mascarilla y 18 por saltarse el toque de queda. También se han tramitado cuatro denuncias por haberse saltado el encierro perimetral e irse a otro municipio y por último se ha producido una denuncia a un establecimiento público por pasar de la hora de cierre. La Policía Local sexitana también detectó este pasado puente un incremento de visitantes de la capital y el área metropolitana granadinas que en la mayoría de los casos cuentan con segunda residencia en Almuñecar y la Herradura y que se trasladaron antes de que se decretaran las restricciones. Esto se ha dejado notar en zonas residenciales en concreto en los paseos marítimos de Belilla y San Cristóbal. Ante el anuncio del nuevo estado de alarma mucha gente ha decidido quedarse aquí hasta que dure el confinamiento bien porque son pensionistas o porque realizan el teletrabajo desde su segunda residencia. Aquí finalizamos. Gracias por su atención y hasta una próxima cita en Telemotril con la información en Diario Comarcal. Hasta entonces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!